Nada, me estoy por mi cuenta por primera vez y yo estoy, estoy muy asustada. Sería mejor que no habláramos de ti ahora. Sí, no, lo siento. Sigue, sigue, sigue. Bien, creo que nos quedamos en mi décimo cumpleaños. Vamos en los diez. Esto se va a poner muy feo. A ti que sientes rigidez, inmovilidad, chasquidos en manos, espalda, rodilla, existe algo que te ayuda a sentirte mejor. X-Ray Doll, su fórmula mezcla tres activos, naproxeno, acetaminofén y cafeína, que desinflaman y aceleran el alivio del dolor en las articulaciones hasta por 12 horas. Tus articulaciones pueden sentirse siempre jóvenes. X-Ray Doll, experto en dolor articular. Te conectamos con las últimas noticias nacionales e internacionales. La información más relevante del momento. Te informamos con lo más trending de la franquilla. El mundo de los espectáculos y entretenimiento. Te traemos lo mejor en deportes. Todo lo que necesitas saber sobre la liga mayor de fútbol y las estrellas de las principales ligas de fútbol del mundo. NBA, béisbol y mucho más. Así como todos los detalles de nuestra programación. Todo en un solo lugar. Aquí les tengo una muestra de todos los platillos deliciosos y atractivos que tuvimos esta semana que pueden incorporar en su menú. Un brocoli mac and cheese, esta deliciosa ensalada y pechugas a la italiana, una moussaka o lasaña de berenjena, como se la puede conocer. Deliciosos sándwiches como el shawarma y un chivito uruguayo y además unos fondues de queso y chocolates que quedaron espectaculares. Prepáralos en casa, son exquisitos y los disfrutarás. Secretos de cocina, de lunes a viernes, 11 de la mañana por Canal 2. Sonría está con el 2. El siguiente programa es clasificación A para todo público. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas tardes, bienvenidos a los cuartos de final. Partido de vuelta del torneo clausura 2024 del estadio Sergio Torres Rivera de Usulután. Les estaremos acompañando Carlos Iraeta, Esmeralda Ayala, allá en el Sergio Torres, un servidor Tom Coreas. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, querido Tom. Amigos, eliviente, gracias por la sintonía. Sabían que íbamos a estar a través de Canal 2 hoy compartiendo el encuentro en esta vuelta de las semifinales. Partido que está prácticamente hasta el momento servido para el equipo de Isidro Metapán. Logró la ventaja 2 a 0. Pero tendrá que revertir el resultado Firpo o Tom Coreas en un estadio que pinta bien. Por lo menos la de Lama la vemos hasta el momento. Y en la afición, pues, desde muy temprano la gente acudió al estadio para apoyar al equipo. Bueno, y lo que tú hablabas, un 2 por 0. Firpo necesita ganar con 2 de diferencia para irse a la tanda de penales. Si gana con 3 de diferencia, clasifica directamente. ¿Cuál es la opción de Metapán? Metapán con el empate o perder con un gol de diferencia estaría presente en semifinales. O sea, Metapán tiene más opciones, hay que reconocerlo. Pero el local de Firpo y Firpo ha sido contundente en su casa. Víctor García, Víctor García, el mismo Wilber Hernández, también incluso... Sí, está muy parejo en torno a experiencia. Ahí está la gente y la afición también que ha llegado a presenciar el encuentro. Nosotros vamos a despegarlos un momento. Le invitamos a que no se despegue de Canal 2. Hasta el momento, Firpo y Metapán se vienen en un par de minutos. Pausa y ya venimos. Pausa y ya venimos. La emoción de recibir el apoyo de los tuyos es lo que importa. Remesas familiares. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Mamá merece los mejores smartphones. Aprovecha Blue Week con hasta el 60% de descuento. Regala un Honor X6A a solo $23.99 al mes. O un Samsung Galaxy A15 a solo $29.99 al mes. O un Samsung Galaxy A25 a solo $35.99 al mes. Los mejores smartphones en la mejor red. Donde sea que estés. Donde sea que estés. Contratar o renovar ya. Digo. La pasión por tu deporte favorito se vive, se siente y sabe mejor con tu Pizza Hut favorita. El sabor que te hace feliz en cada mordida, en cada encuentro, en cada celebración. Tu pan pizza calientita y recién hecha con mucho queso mozzarella. Y tus ingredientes favoritos desde el $12.95. Pizza Hut, la favorita de todos. Vamos a conocer las formaciones de... Llegó el punto rojo de Claro con descuentos para mamá. Regalale un plan pospago $360 con un Samsung Galaxy A54. Incluido el plan en $39. Comprima desde $75. Adquiere una Entiendas Claro hasta el 12 de mayo. Claro. El equipo. 4-2-3-1. Tal cual lo muestra el técnico Carlos Martínez. Justamente en el Isidro Metapan. Y por otro lado la de Firpo también. Veíamos un equipo muy paralelo. En el comportamiento en el terreno de juego será diferente. Y es lo que vamos a ver en quién toma la iniciativa al inicio. O en los primeros minutos por lo menos que en teoría tendría que ser Firpo Tom Corrés. Vamos a la pausa y regresamos. Si la emoción del fútbol te hace transpirar más de lo que quisieras, es momento de cambiar tu estrategia de juego. Rexona Clinical te ofrece tres veces más protección en cualquier situación. Rexona no te abandona. Hoy serán llevados al límite. En condiciones extremas. Expuestos a altas temperaturas. Entrenamientos exigentes. Y altos niveles de estrés. Condiciones extremas. Necesitan protección extrema. Rexona Clinical. Tres veces más protección y control del olor. Rexona no te abandona. Mamá merece los mejores smartphones. Aprovechad Blue Week con hasta el 60% de descuento. Regala un Honor X6A a solo $23.99 al mes. O un Samsung Galaxy A15 a solo $29.99 al mes. O un Samsung Galaxy A25 a solo $35.99 al mes. Los mejores smartphones en la mejor red. Donde sea que estés. Contrata o renova ya. Digo. Tu mejor jugada es ser dueño. Solicita hoy tu crédito. Red de Cooperativas Febe Cases. Continuamos. Gana con BetPro. Doble bono de bienvenida. Regístrate y llévate 5 dólares para apuestas deportivas más 5 cartones de bingo. Bueno, seguimos desde el Sergio Torres, el estadio que puede ser de la remontada.